¿Cómo dice el dicho? No creo, porque siento que para mí mi familia siempre viene primero, entonces no sé si ahí, pero antes que otras personas, obvio. Oye, porque de que lloren en mi casa a que lloren en la de enfrente, pues que lloren en la de enfrente. Llen en la de enfrente, estoy completamente de acuerdo con eso. Platícanos un poquito. No, la verdad es que pues también hay que a veces, ¿no? Pues sí, pero no siempre. No siempre, pero ¿qué tanto procuras el bienestar tuyo y de los tuyos? Sí, o sea, si se meten con los míos, se meten con lo más valioso que tengo, así que que se agarren. Por ahí va el dicho, ¿no? Más o menos. Oye, platícanos, ¿qué pasa en este capítulo? ¿Qué es lo que nos espera? Pues es un capítulo muy intenso, creo que se puede aprender muchísimo de él. Es la historia de una chavita a las que sus papás le dan absolutamente todo, todo, todo lo que quiere. Esta chavita tiene un novio, que soy yo, se llama Jackie la Chava y mi nombre en el dicho es Julio César. Muy romano. Muy romano, así como el emperador. Y es una chavita a la que le dan absolutamente todo y no mide, no mide, no sé cómo, no se mide al hacer las cosas, ya que lo tiene todo, entonces comete unos cuantos errores que le cuestan muchísimo y ya después se arrepiente y no más, voy a decir más para que lo vean, ¿no? Bien, me dejaste picadísima. Pues amigos, no se pierdan este capítulo y recuerden que los hechos nos guían día con día. A ti, ¿cuál te guía? Bye, bye. Chao. Chao.